Y estamos aquí ya listos para nuestro podcast Secretos Inmobiliarios, episodio número 4. ¿Cómo te afecta el cambio de interés preferencial en tu casa nueva? Evelyn, que es la especialista consiguiendo las aprobaciones para nuestros clientes, coméntales cómo se afectan o cómo les afectará si no actúan. Bueno, primero que nada quiero mencionar que ahorita en el ambiente todos los clientes se acercan con un único interés en común. Ando buscando una casa de entrega inmediata. Todos te dicen, quiero una casa de entrega inmediata, quiero una casa pronta entrega o quiero una casa para que me la entreguen antes de que se dé el cambio de interés por la ley. Eso es. Recordemos que la ley de interés preferencial fue modificada en el año 2019. Pero, escuchando a los clientes, conversando con ellos, dialogando con ellos, me doy cuenta que hay bastante desinformación al respecto. ¿La fecha de límite es? El 31 de diciembre del 2021, pero eso va ligado a otro factor que lo vamos a explicar en este momento. Por ejemplo, me he encontrado con clientes que están buscando casas de 75 mil, 79 mil dólares y que quiero una casa de entrega inmediata porque la ley va a cambiar. O sea, la ley ya cambió. Lo que cambian son los intereses, pero los intereses cambian por tramo. Por ejemplo, todas las casas hasta 40 mil dólares, el Estado asume los intereses. Eso quiere decir que si usted consigue una casa nueva en 39 mil 995, su interés lo asume el Estado. Pero el tramo entre 40 mil dólares y 80 mil, la tasa es de 175 en este momento. Esa tasa a final de año, aunque usted compre la casa el próximo año, no va a variar porque la ley indica que el que se afecta es el segundo tramo. El segundo tramo que va de las casas que estén valoradas entre 80 mil, un dólares y máximo o tope 120 mil. Ese es el tramo que está donde se ve que hay más cambio porque su incremento en promedio va a ser un 1 por ciento. O sea, el 175 más 1 a partir del primero de enero del 2022, la tasa de interés va a ser 2.75. Entonces, ¿dónde está la diferencia? En que, por ejemplo, si usted este año se quiere comprar una casa de 117 mil 500. Vamos a poner el caso específico y vamos a darle nombre al proyecto. Vía de válgala. Ese es el precio de las casas. 117 mil 500. Usted es cliente, sujeto de crédito, edad promedio entre los 30 y 35 años. A 30 años, al 1.75, esa letra aproximadamente le está quedando como en unos 468, 470 dólares al mes. Si usted hace su trámite este año y la casa obtiene su permiso de ocupación este año. Pero si usted decide, no, yo todavía no estoy listo, voy a esperar al otro año, porque el otro año tengo aumento, porque el otro año me caso, por la razón que sea. Su necesidad real es a partir del 2022. Entonces, esa misma casa, ese mismo préstamo hipotecario de 117 mil 500. Mismo escenario, tipo de cliente y demás, pero con tasa de interés de 275, porque recordemos que la tasa cambia a partir del primero de enero. 2.75. 2.75 en ese rango. Esa letra va a andar alrededor de 512, 515 al mes. Lo que nos dice que ese incremento es proporcional o se convierte en aproximadamente de 40 a 45 dólares al mes. Obviamente eso va ligado a factor edad del cliente, porque el cliente, entre más adulto se hace, más costosa es la hipoteca. Ese tema también lo debemos explicar a los clientes en otro episodio, porque la edad ideal para hacer una hipoteca debe ser entre los 25 y 30 años, porque a esa edad un seguro de vida es mucho más económico. Entonces, el incremento va a ser aproximadamente 40, 45 dólares al mes. En el 2021 su letra iba a ser 468, pero en el 2022 va a ser 512, 515 aproximadamente. Ahora bien, los clientes me dicen, no, es que me tienen que entregar la casa antes de que se acabe el año para yo poder recibir la tasa de interés preferencial del 175. La ley dice, no habla de entregar la casa, que el cliente la ocupe. La ley habla de que el permiso de ocupación municipal de la vivienda debe ser emitido antes del 31 de diciembre del 2021. Esto se traduce en otra cosa. Se traduce en que muy probablemente la constructora pueda obtener el permiso de ocupación antes del 31, pero probablemente la casa se la va a estar entregando a finales de enero, mediados de febrero. Pero eso no lo debe de preocupar porque está dentro de lo que dice el marco legal. El permiso de ocupación fue emitido antes de esa fecha. No amarren el permiso de ocupación con la fecha de entrega de la casa porque son dos escenarios distintos. Porque después que usted obtiene o la constructora después que obtiene el permiso de ocupación, ahí todavía hay que hacer minutos de préstamo, minutos de venta. Hay que reunir una serie de documentos legales para que el banco haga la escritura y posterior inscribir la hipoteca a su favor. Pero lo importante es que el permiso de ocupación sea emitido antes del 31 de diciembre del 2021. Ok, muy bien. Esta es una información muy importante, muy especial para las personas que quieran entender bien este tema. Si tienen la oportunidad de compartir el podcast con alguien que lo necesite, háganlo. Porque esta información yo no la veo que ande corriendo por las redes sociales bien explicada. Entonces, ¿qué sucede? Que la gente comienza a actuar de una manera que de repente no les funciona o se comienza a llegar a un tipo de desesperación. Si tenemos que hacer el resumen, sería lo siguiente. La tasa de interés preferencial donde va hasta 120 mil dólares, existen dos tramos. De 40 a 80 y de 81 hasta 120, ¿verdad? Entonces, si usted está en ese tramo de 40 a 80 mil dólares, la tasa de interés preferencial no va a subir, se mantiene. Así que ahí ustedes pueden respirar tranquilos y decir, ok, si esta casa no cumplía mis requisitos, espero el otro año ver si sale algo más interesante. Porque algunas personas al pensar que no van a poder aplicar a la casa porque su salario no les da y se van a tomar una casa donde de repente no van a ser felices, ya en este momento le acabamos de dar un dato donde van a poder tomar una mejor decisión. Y las personas que tienen la capacidad de tomar una casa de 80 mil, un dólar hasta 120 mil, pues sí tienen que tratar de conseguirla este año, pero haciendo énfasis en que el permiso de ocupación se puede tramitar este año y la casa se le puede entregar el otro año el 2022. ¿Qué significa permiso de ocupación? Que la constructora le está diciendo a las entidades públicas, oiga, esta casa ya está lista para ser habitada, venga a revisarla. Y claro, el agente del gobierno va y cae a los bomberos, no sé qué, y van revisando, van haciendo todo. Pero siempre queda unos detallitos, una cosita aquí, de repente una pinturita y eso hace que la casa no se entregue en ese momento, sino se entregue un mes o dos meses después porque de repente la banista no terminó o se desapareció o lo que sea. Así que eso es importante que usted lo entienda. De 40 a 80 mil, usted siga tranquilo que el interés no sube. De 80 mil a 120 mil, sí cambia el otro año un porciento más, pero si usted logra que la constructora le consiga el permiso de ocupación para este año, tranquilamente puede recibir su casa el otro año sin tener el aumento. Eso allí también, antes de, y para hacer un paréntesis, bien, eso es lo que dice la ley, pero hay que ser bien francos en el tema de que sé que hay bancos que están amarrando una cosa con la otra. Le dicen al cliente, usted tiene que, su casa usted la tiene que recibir antes del 31 de diciembre. Obviamente a conveniencia del banco porque si desembolsan eso es más negocio para ellos, pero lo que dice la ley es otra cosa. No voy a mencionar bancos, pero pues el cliente al hacer su trámite, si lo hace solo tiene que investigar ese punto y si lo hace a través de un corredor, que es lo ideal, pues el corredor lo va a mantener al día o lo va a mantener al tanto de qué bancos permiten que la entrega se haga contra permiso de ocupación o que le mantienen la tasa de interés con el permiso de ocupación y no pegado con el factor entrega. Son dos cosas distintas, pero eso hay que ver bien el banco con el que el cliente finalmente cierra la transacción. Bueno, cerramos entonces el día de hoy nuestro podcast. Espero que les haya gustado. Información muy importante para que usted pueda tomar decisiones precisas. Si necesita ayuda, con mucho gusto nos contacta. Si esta información la necesita alguien, envíensela porque tomar una buena decisión en bienes raíces o vas a recibir muchos frutos a futuro o vas a recibir muchos dolores de cabeza. Así que nos vemos en el siguiente podcast. Gracias. Gracias.